Nuevamente estamos al aire y queremos agradecer a Optica Mirage que en su décimo primero aniversario nos acompaña siempre con nosotros Optica Mirage. Tenemos dos opciones para mostrarles en su línea Prum y en su línea Tiffany unos lentes. Muy pero muy canchero, ¿sabes cuál tenés vos? La verdad divino, esto queda espectacular con el conjunto que tengo puesto, todo haciendo juego. Exactamente, ese sería como más clásico, este también es de mujer por supuesto, este Tiffany, miren qué canchero que está, con un diseño de strass aquí a los costados, bueno, no sé si la cámara lo llega a tomar, pero el diseño está muy pero muy canchero. Este lo veo más Micaela, ¿cómo se ve? Todos los que es Susana Jiménez. Todo lo que es brillo, animal print, Mica va como anillo al dedo. Gracias Optica Mirage, 25 de mayo 188, casi 9 de julio, siempre acompañando a En Boca de Todos. Bueno, Mica vamos con la segunda nota, esta vez fuimos a visitar a gente amiga, como es la gente de Líneas Eléctricas que abrió un nuevo espacio en Alcina. Cada vez van creciendo, ¿no? Base Colón, exactamente, ¿a vos te gusta elegir las cosas así para decorar tu casa? Sí, no habéis la hora de tener mi casa. Para poder así hacer lo que quieras. Yo venía mi mundo rosa, la verdad, me gusta todo, pero sí. Ya lo sabía. La pareja que tenga el día que me mude a una casa, creo que... ¿Qué vas a hacer? ¿Va a ser un problema? Sí. Va a ser un problema. Tenemos casas divididas a la mitad, creo yo. Bueno, exactamente, gustos son gustos. Pero sí, me encanta decorar todo. Bueno, podrías ir a Líneas Eléctricas, un nuevo espacio que llegó a Santiago del Estero. Fuimos a visitar, estuvimos con nuestra amiga Gisela Villarroel y esto fue lo que pasó. A vos que te gusta redecorar tu casa y la querés dejar muy, pero muy linda, abrió un nuevo espacio en Santiago del Estero. Estoy hablando de Líneas Eléctricas. Estamos con Fernando Luna que nos va a comentar de qué se trata este espacio increíble aquí en Alcina Casi Colón. Fer, bienvenido a In Boca de Todos. Contame qué es este espacio magnífico donde encontramos decoración e iluminación. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, básicamente aquí lo que tenemos son artículos de decoración y tenemos lo último en lo que es iluminación con un showroom montado completamente para que la gente vea los artefactos prendidos y colocados, cómo quedan en la casa. Tenemos también lo último en tecnología de LED para el reemplazo de las lámparas existentes por lámparas de menor consumo o si no los nuevos artefactos que son todos con la misma tecnología. Este tiene mucho en la memoria líneas eléctricas que quedan en Calles Alta, Casi Absalón Rojas y dice yo voy a encontrar solo cosas de iluminación, pero este tiene un sector increíble que tiene cosas de decoración desde muebles que van combinado con los últimos diseños en iluminación. Y también tienes un equipo interdisciplinario que está trabajando y que puede asesorar a todas aquellas personas que vienen a preguntar. Sí, tenemos personal especializado que se dedica a hacer las visitas domiciliarias o en los comercios para asesorar a la gente y suplir los requerimientos necesarios, tanto para lo que es una casa o para lo que es un local comercial. Esta visita se hace generalmente sin cargo y sin compromiso. En ese caso tenemos la visión femenina que es muy importante, en el caso de Mariana García que es decoradora y una mujer que sabe muchísimo. Y como hablamos, Off the Record puede estar desde el principio en la construcción de una obra para ver qué colores, qué detalles y qué tipo de iluminación se va a necesitar y no después de estar desarmando todo, como me decías. Sí, generalmente la gente se confunde con el concepto este y la iluminación generalmente hay que preverla desde el principio porque después tenemos los problemas de que las instalaciones no están preparadas o los tonos de luz no combinan con la pintura o con los muebles que se colocan y bueno, esto es muy importante y generalmente llevarlo desde el principio. Fernando, y por ejemplo, yo, cliente, quiero venir, quiero conocer este espacio y quiero recibir ese asesoramiento. ¿Cómo tengo que hacer para contactarme con ustedes? Y bueno, te acercas por acá, por nuestro local en calle Alsina, Oeste 905 y solicitas la visita de un profesional. Por supuesto, con todas las novedades las podemos ver a través de las redes sociales, ¿no? Nosotros tenemos un Facebook que se llama Líneas Eléctricas S.A. donde puedes ver todas las novedades y todas las cosas que van llegando y se contestan todas las preguntas en relación a los precios y a los comentarios que hace la gente. Fer, días, horarios que la gente puede venir aquí. Alcina Cacicolón, vamos a decir, para ser más precisos, en la super esquina van a ver líneas eléctricas de su lugar. ¡Fábulos! Mira, los horarios comerciales son de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 17 a 21. Y los días sábados de 8 y 30 a 13 y de 18 a 21. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Ustedes se quedan mirando mucho más en boca de todos pero lléguense por líneas eléctricas y van a encontrar un lugar fabuloso y todo lo que necesitas está acá. Murka 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 ¡Gracias!